60 segundos para entrar Iniciamos el programa con un gran aplauso tras mi cuenta atrás Todo el mundo preparado Cámaras, luces, dendrita, alcalina ¿Cómo dices? Público, preparaos para aplaudir Porque entramos en directo en 3, 2, 1, en el aire Con todos ustedes, dendrita y alcalina Hola, maravillosísimo público Hola, estupendísimo público Buenas tardes a todas Y a todos Bienvenidos a nuestro programa número... 34.789 Pues sí que llevamos ya programas, ¿no? Exactamente, 34.789 ¿Y cuántos programas has dicho que llevamos? 34.789 A mí se me ha hecho cortísimo, cortísimo Tenemos un programa lleno de sorpresas y experimentos Con conexiones en directo desde todos los puntos del planeta Conexiones con el pasado, con el presente y con el futuro Comenzamos sin más nuestro... Ciencia Club Cloud ¡Adiós! 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 ¡Adiós!